¿La televisión ya murió o está en agonía? Quédate conmigo hasta el final de este video porque te voy a dar algunas cifras que seguramente, al igual que a mí, te van a sorprender. Así es mis muy queridos amigos, qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes el día de hoy. Por si no me conoces, yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, donde, entre otras cosas, te invito a conocer lugares bien interesantes de mi querida Ciudad de México, de mi país y, por qué no, también de otras latitudes del mundo. Y en ocasiones como esta, pues nos sentamos a platicar y a charlar un poquito acerca de temas interesantes, como es el caso del tema que les traigo a la mesa el día de hoy. Y bueno, pues también les quiero comentar, reitero, por si no me conoces, yo trabajé muchos años de mi vida en la televisión. Soy periodista, trabajé alrededor de 30, más de 30 años en la industria de los medios de comunicación tradicionales, en la televisión y en la radio. Y bueno, pues, de un tiempo para acá me han preguntado, y es una pregunta que me va a ser muy recurrente, ¿tú crees que la televisión ya murió? Y fíjense que, antes que nada, les quiero decir que tengo mucha nostalgia, porque desde luego, pues yo nací, crecí en los foros de televisión. O sea, yo era muy chavo, yo tenía 17 años, era un chavito, cuando ya estaba yo por los legendarios pasillos de Televisa, de Inmedición, de TV Azteca luego, de Imagen cuando inició, en fin. O sea, he pasado por muchas etapas de mi vida y por muchas televisoras, y la verdad es que estar en un foro de televisión era algo muy bonito. Pero, ¿qué ocurre con la televisión? Pues realmente, si lo digo con mucho pesar, está muriendo. Y no lo digo yo. Hay cifras oficiales que les voy a comentar. Fíjense que estuve investigando, en base a las preguntas, desde luego, que ustedes me hacen tanto aquí en el canal de YouTube, en la comunidad, en distintas redes sociales, y hay un escrito muy interesante que es del 6 de febrero del 2020, que dice que por qué la televisión... Son cifras oficiales, reitero. ¿Por qué la televisión ha dejado de ser el medio más usado por las personas? En los últimos 10 años, hemos observado un descenso en el consumo de televisión, tanto abierta como de paga. Ojo, eh. De acuerdo con datos de Nielsen y Bope, del 2009 al 2019, el tiempo diario para ver televisión abierta decreció, o sea, bajó de 3 horas con 16 minutos a 2 horas con 33 minutos, que es el tiempo que veíamos y es el tiempo que vemos televisión. Mientras la televisión de paga en 2018, a pesar de que registró un crecimiento de 36 minutos a 1 hora con 5 minutos, pues también ya presentó un deceso del 21%. El 21% de personas han dejado o han bajado el consumo de televisión por cable. Si la gente está dejando de ver televisión, ¿a dónde están migrando? Pues aquí, sin duda alguna aquí, a las plataformas digitales. Y es que, bueno, por ejemplo, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que es el IFT, aquí en México, en mi país, cerca de un tercio de la audiencia paga una suscripción periódica. Las plataformas más utilizadas, escuchen ustedes, esto me sorprendió realmente, son YouTube, el 77%, claro, desde luego, seguida por Netflix con un 27%, mientras que el dispositivo que más se usa para consumir contenidos es el teléfono celular. 81% de personas ven o vemos contenidos ya no en televisión, ni siquiera en Smart TV, sino en un teléfono celular. ¿A qué se debe esto? Explica el escrito, que además es de un periódico muy prestigioso en México que se llama El Economista. Dice, uno de los factores es el cambio de las preferencias del consumidor. Desde luego, pues los jóvenes, los chavos, opinan que los contenidos de la televisión, fíjense ustedes, son de mala calidad, poco creativos, repetitivos y en algunos casos discriminatorios. De igual forma, denotan como una de sus desventajas el exceso de publicidad de televisión abierta, las fallas en la señal y baja resolución en comparación con el contenido ofrecido por streaming o en internet. Y es que aquí quiero hacer una pausa. Fíjense que yo le tengo mucho respeto desde luego a todos mis compañeros que siguen trabajando en la televisión, a los buenos conductores. Hay muchos que no son tan buenos y llevan muchos años. Pero, por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a la señora Rocío Sánchez Azuara. Es un trabajo, es su chamba, pero fíjense que el otro día, por azar es del destino, porque se me fue el internet justamente en casa, entonces estuve ahí sapeándole al control remoto y viendo distintos canales de televisión. Yo no sabía que la señora que trabajó muchos años en televisión azteca, pues hoy trabaja ahí en Grupo Imagen, y veía yo uno de sus promocionales anunciando su programa, no sé si también se llame Cosas de la Vida, Casos de la Vida, ya ven que ese tipo de programas tienen así esos nombres. Y me dio mucha tristeza ver el promocional porque aparece Rocío Sánchez Azuara, reitero mucho, una señora de mucho respeto para mí, y dice, el día de hoy vamos a tener un programón bárbaro, el tema es, mi mamá se quiere quedar con mi novio, y sonríe, no, así como que un temazo, mi mamá se quiere quedar con mi novio, no se lo pueden perder, y dices, híjole, qué triste, no, es la televisión abierta, qué temazo, no, temazo, digo, sin duda alguna, estar pegados ahí a la pantalla de tu televisión para ver cómo en estos realities que además son fingidos, ya, no me acuerdo si ya se los platiqué o en el podcast, o se los voy a platicar próximamente, son farsas, o sea, son pagados, son actores, bueno, no actores, es gente que le dan una lana por, este, que lleguen a estos programas y que digan, oye, tú vas a decir que tu mamá te quiere tumbar al novio, y, y se acuerdan de esa señora tan desagradable, Laura, que decía, que pase el desgraciado, y bueno, una señora muy desagradable, ya les platicaré anécdotas de esto que tuve con, ese tipo de programas y sobre todo con esta señorita Laura, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa y es lo que ocurre en la televisión de hoy día, los contenidos de la televisión son de mala calidad, poco creativos, y es que fíjense que en la televisión cuando una fórmula funciona, ¿a poco no? Si tú ves el programa que veías hace 20 años hoy día, prácticamente no ha cambiado, prácticamente es lo mismo, la misma temática, la misma dinámica, etcétera, ¿no? Y en algunos casos discriminatorios, bueno, el exceso de publicidad, lo que es el carrier, que llamamos en la televisión, que es el carrier, pues los comerciales, que son a veces larguísimos, ¿no? Sé desde luego que también en las plataformas existen comerciales, como es el caso de YouTube, porque pues de algo tenemos que vivir, pero bueno, cuando menos aquí no te meten tanto, si te dan la opción incluso de brincarlos, no lo hagan, porque de eso vivimos los youtubers, al menos 30 segunditos del comercial, ¿no? Y bueno, la baja resolución, desde luego, pues aquí tú eliges incluso en YouTube, a qué resolución quieres ver el video, si lo estás viendo en datos, lo puedes bajar un poquito, también en Netflix, por ejemplo. Las nuevas plataformas de streaming ofrecen a las audiencias nuevas opciones para consumir contenidos, principalmente contenidos grabados como películas y series, los cuales puedes visualizar en el momento y en el lugar que quieran sin cortes comerciales. Y esto es muy importante, desde luego, porque también esa es otra, o sea, obviamente los de la vieja guardia, no estamos viejitos, estamos acostumbrados a que el programa de televisión, tu programa favorito empezaba a tal hora, si querías verlo tenías que llegar a tal hora y prender tu televisión y sentarte y estar ahí y cuidado y te traer una llamada telefónica o tuvieras que hacer algo, incluso pararte al baño porque pues te perdías, ¿no? ese momento. Entonces, ahora fácilmente tú al video de YouTube, a la película de Netflix, de cualquiera de las plataformas, pues le pones pausa y ya la retomas. Aquí les quiero contar una anécdota, mi mamá tiene casi 80 años de edad, una persona mayor y la verdad es que mi mamá ya no ve televisión abierta, amigos, mi mamá se la pasa viendo, bueno, ya ve Blim, porque en Blim, pues desde luego pasan las novelas que pasaban hace muchísimos años, ¿no? y disfruta mucho de ver sus novelas, ya le agarró la onda perfectamente mamá y es de las que, me dice, a ver hijo, expone esta novela, ¿no? y ya se la programo, se la dejo y ella se la pasa viendo sus capítulos y ya, si le entra una llamada, le pone pausa y si se queda dormida, le regrese, etcétera, ¿no? Bueno, pues aunado a ello, otro de los factores que puede haber influido en el crecimiento del consumo de contenidos por internet es el hecho de que los usuarios de teléfonos gustan de estar conectados y aquí lo entrecomillan e informados por medio de redes sociales y es que en la actualidad cada vez más gente tiene un teléfono inteligente con acceso a internet que desde luego pues hay de muchos precios y de muchas tarifas, ¿no? ¿Qué ha permitido internet posicionarse hoy como el más predominante? Existen varios factores que posicionan a internet como el medio más predominante, sin embargo, de acuerdo con el estudio Hábitos de Consumo de Medios de Comunicación por Jóvenes del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el 2019, la principal razón para consumir contenido a través de plataformas over the top OTT es precisamente lo que les decía la libertad de elegir qué ver y en qué momento 43% de las personas consume contenidos audiovisuales a través de su smartphone gracias a que este dispositivo puede ser llevado a cualquier lado y es que de veras que es muy común que tú ves en el transporte público que no nada más los chavos sino muchas personas pues vienen consumiendo ya sea podcast o vienen viendo Netflix o vienen viendo YouTube y pues es que recordemos que también muchas de estas plataformas permiten descargar el contenido que de esto habla un poquito más adelante dice justamente así mismo plataformas como Netflix permiten a los usuarios descargar los episodios de sus series o películas favoritas en sus dispositivos para poder visualizarlas sin necesidad de utilizar sus datos o estar conectados a una red Wi-Fi también desde luego si tú pagas YouTube la versión Premium pues también puedes descargar los videos de YouTube y no necesitas los datos lo mismo ocurre con Netflix yo traigo varias películas descargadas desde luego en mi teléfono y pues de pronto si te vienes chutando ahí la serie en el metro en el camión en el transporte público cuando andas de viaje y todo esto y la verdad es que esto te convierte en algo muy cómodo porque reitero en el avión digo también pues obviamente en el avión no es internet o sea es carísimo pero pues te descargas aquí en el teléfono tu película tu serie la verdad es que vienes viéndola muy a gusto otros factores involucrados además de esta libertad de elección accesibilidad a las plataformas de OTT y la conectividad en redes sociales es la industria telefónica la cual ha impulsado el posicionamiento de internet a través de la fabricación de teléfonos inteligentes para clientes con diferente poder adquisitivo pues claro obviamente hoy hay teléfonos de todo tipo de gama digo hay teléfonos de gama alta como algunos Samsung los de Apple desde luego son teléfonos carísimos ridículamente caros vamos que te cuestan 40 mil pesos más de 30 mil pesos pero también hay teléfonos de gama media que te funcionan muy bien te cuestan 6, 8, 10 mil pesos incluso teléfonos de gama baja entonces hoy día prácticamente casi cualquier persona puede tener acceso a comprarse un teléfono celular y desde luego a descargar los contenidos digitales para poderlos ver los que son de paga y los que son gratuitos pues también los pueden ver ah y se me estaba olvidando otra cosa que también fíjense que déjenme traigo para acá la máquina otra cosa que también les quería platicar de un informe de un reporte trimestral de audiencias de radio y televisión con perspectiva de género de este mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones este fue hecho de enero a marzo del 2021 y bueno pues aquí fíjense que está bien interesante porque me llama mucho la atención los programas de televisión que realmente se ven el rating que tienen hombres mujeres y total de personas como estamos observando pues realmente prácticamente nada más existe Televisa según este informe fíjense los programas que tienen mayor audiencia son como podemos observar vencer el desamor la rosa de Guadalupe la mexicana y el güero que le pasa a mi familia mañana es para siempre como dice el dicho te acuerdas de mí quererlo todo fue guardiente corazón indomable que son programas todos estos de Televisa por ahí viene uno de Azteca 1 que es Hexatlón México Titanes contra Héroes luego viene el noticiero en punto con Denise Merker también del canal de las estrellas canal 5 me caigo de risa de Azteca 1 Hechos Noche y del canal de las estrellas Minuto para Ganar bueno pues así son los programas más vistos también fíjense que encontré unos ratings de radio que me dio muchísimo gusto ver porque desde luego que ya pues hablar de radio es hablar de otro tema también desde luego son medios tradicionales pero fíjense que en este mismo estudio me dio mucho gusto encontrar que uno de los programas más escuchados allá en Guadalajara y la zona metropolitana es el noticiero en punto que se transmite por DK y que está al frente de mi queridísimo amigo Poncho Javier Márquez Poncho felicidades realmente pues tienes muy buenos números y dentro de esta situación de los medios tradicionales pues es de lo que hay es de los mayores ratings que existen en la radio y en la televisión pues ya vimos amigos prácticamente TV Azteca me da tristeza decirlo realmente siento nostalgia pero TV Azteca pues como observamos casi ninguno de sus programas destacan pero bueno esta lista de programas que les puse hace unos momentos esta lista de programas que estamos viendo ahorita en pantalla prácticamente pues son los programas que existen en la televisión mexicana ahora sí que casi casi si no estás en estos programas casi no existe y es lo que ocurre amigos realmente como les comentaba al inicio de este capítulo para mí fue de veras muy bonito hacer televisión era muy padre sin embargo creo que las cosas evolucionan y evolucionan de muchas maneras muchos programas incluso muchos contenidos se quedaron empolvados porque pues hoy esto lo tenemos en la palma de la mano ¿qué pasa con los noticieros amigos? empieza tanto a generarse la información a través de los grupos de whatsapp como de reitero tus distintas redes sociales y la realidad es que cuando llegas al noticiero de la noche pues ya viste todo ¿no? pues mis queridos amigos esto es lo que ocurre esta es la realidad y desde luego que es por eso que también muchas personas hemos decidido migrar de los medios tradicionales como lo es la televisión a estas plataformas digitales que es donde justamente nos estamos en una constante comunicación circular fíjense que algo que me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto ver al señor don Alejandro Suárez Alejandro Suárez si tú eres chavo eres millennial fue uno de los cómicos más importantes de México había un programa legendario que se llamaba Ensalada de Locos que era con el Loco Valdés con mi querido maestro Héctor Lechuga y Alejandro Suárez había un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio donde salía también él tenía personajes muy divertidos y me lo encontré que tiene recientemente su canal y le va bien tiene muchos suscriptores y tiene muchas vistas y lo hace con su teléfono celular lo acompaña yo no sé si sea su hijo o sea su nieto o sea algún familiar de él pero anda por ahí por distintos lugares el otro día anduvo por la colonia de Santa María La Ribera porque él nació ahí andaba haciendo un recorrido por el kiosco Morisco este lástima que no me lo encontré cuando fuimos a grabar el kiosco Morisco por aquí te dejo el capítulo para que lo veas este el capítulo que hice yo del kiosco Morisco junto con Dulce mi esposa solamente les quería compartir esto como reitero mucho en base a las preguntas que me llegaron a hacer si la televisión está muerta o no la televisión amigos está agonizando desde luego no ha muerto desde luego todavía quizá falte un buen rato pero ya pues hay que empezar a despedirse de este dispositivo que honestamente nos brindó a muchos de nosotros muchísimas muchísimas horas de entretenimiento pues mis muy queridos amigos si este capítulo les gustó les fue de utilidad les pido que me regalen un like una manita arriba desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento en cualquier lugar yo me despido de ustedes mi nombre es Alfonso Vargas Torres y y y y y y